Un motor limpio disipará el calor de una mejor manera y conservará todos sus componentes. Nosotros lavamos tu motor aplicando espuma especial. Este servicio es muy importante, ya que disminuye riesgos de saturación de suciedad y deterioro prematuro de sus componentes. Haz tu cita comunicándote a nuestro PBX y WhatsApp 2328-8879. Y recuerda que Hyundai es más.